Con mayor frecuencia se aprovecha el mar de Coaxacualcos para hacer deporte, esta vez para practicar estandopal, una modalidad deportiva náutica que consiste en remar de pie encima de una tabla de surf con la ayuda de un remo. Con este deporte se pueden realizar paseos en el río, así como surfear pequeñas e incluso grandes olas. En esta ciudad solamente alrededor de seis personas son las que practican este deporte, pues la mayoría cree que por el tipo de olas que se ven, este deporte no se puede practicar. Es bonito que lo utilicen la playa, pero pues también la ven y dicen aquí no se puede, la mayoría de las personas tienen la idea que necesitas olas de dos, tres metros, mucha gente me la encuentro caminando y dicen no, vete a Salina Cruz, olas de seis metros, no es cierto, nadie se mete una ola de seis metros así nada más o menos para aprender. Con agarrar olas de dos pies o que alcance los 60 centímetros es suficiente para practicar este deporte, divertirte y mejorar la técnica. Eso hay que andar buscando mareas, hay que andar checando los mejores horarios y por lo general es en las mañanas, a veces a mediodía o en la tarde, pero pues es un poquito más difícil. Debido a que las mareas adecuadas para practicarlos no son constantes, es recomendable realizar alguna actividad física para no perder condición al momento de estar en el mar. También se necesita fuerza, equilibrio y mucha paciencia. Con imágenes de Gabriel de la Peña, edición Miguel Ángel Pablo, Heidi Castellanos González, Azteca Noticias. Gracias.